Este lunes, el candidato presidencial de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, se pronunció luego de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Señalan que defienden ante todo escenario político la ruta electoral. Hoy exijo al extremismo opositor y al señor Nicolás Maduro seriedad. Pónganse serios y respeten a los millones de venezolanos que deseamos un cambio por la vía electoral en paz. No es posible, no se entiende como el gobierno y el extremismo opositor se sientan embarbados. Suscriben un acuerdo y cuando este no le favorecen sus ambiciones, patean la mesa y nos devuelven a la dinámica de la confrontación. Defendemos a todo evento la ruta electoral, que en efecto siempre lo hemos hecho. Señores del Consejo Nacional Electoral, ciudadanos rectores, convoquen a elección presidencial como lo manda la Constitución. Pongan fecha, nosotros estamos listos. Es el momento de nacionalizar el conflicto. Hasta cuando las soluciones de nuestros problemas lo decidirán burócratas de Estados Unidos, Rusia o Cuba. Respeto a la comunidad internacional. Pero llegó la hora de que los venezolanos nos pongamos de acuerdos, lejos del tutelaje y el chantaje. No le hace bien condicionar la ruta electoral al país a unas sanciones que el gobierno ha aprendido a sortear. Recuerdo que imponer sanciones no afecta a los jerarcas del gobierno, sino al pueblo. El Departamento de Investigación del Congreso Norteamericano recientemente admitió que las sanciones no han servido para nada. Que solo han servido para generar una gravísima crisis económica sin precedentes y la migración masiva de 7 millones de venezolanos. Finalmente hacen un llamado a la comunidad internacional y a Estados Unidos a dejar que los venezolanos resuelvan sus problemas. Reporto para ustedes, Rosangélica Mucoba, Venezuela News.